¡Gol Argentina! A las 32 el bote, dice que la Argentina le está ganando a Perú 1 a 0. ¡Qué parecido al de Bolivia, ¿no? En la Copa América. Pero vean ustedes, Medina Bello toca, gira, se da vuelta, le gana al último hombre. ¡Qué bien define! ¡Qué bien define! Le pega con cara interna, eligiendo el lugar al ladito del palo. Se garra. No lo puede bajar, sigue Se garra. Allí va a estar buscando a Baroni. ¡Baroni! 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 ¡Gracias hermano! ¡Qué Dios te bendiga! Te invito a comer a la costanera esta noche y te hago regalos. No había posición adelantada, le gana bien la espalda a Cravioto. Y estamos marcando. Coicochía que sale, no le alcanza a tocarle pega muy mal cuando Cravioto iba al palo. Aquí está otra vez, es increíble lo que se ha perdido este muchacho. Pensar que ese jugador es goleador de Universitario. Aunque siga siendo golendino. Zapata. Arranca muy bien Matituta. El Mencho por adentro, el Mencho por al segundo. Será el Mencho que lo grito, Mencho lo grito, Mencho lo grito, Mencho, Mencho. ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! A los 37 el Mencho dice que la Argentina le está ganando a Perú 2 a 0. Le decía, estaba saliendo Perú, le podía convenir a Argentina por el espacio que le quedaban a los hombres de arriba. Pero, ¿qué pelota mete Medina Bello? ¿Y cómo la mete? Vean ustedes, le pega con el taco de la zurda por detrás. ¿No tenía a Ser Mencho haciendo esas cosas? No, 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 no lo tenía, no lo tenía. No lo tenía, debo confesarlo. Es un hombre de una potencia, de una fuerza, pero no tan sutil para definir, ¿no? Aquí está Cravioto, el back en el área, el Bencho también. El centro es de Cravioto. ¡Gol! ¡Vante! ¡Mirándola encontraste! Fantástico lo de la pichita, ¿eh? En Asunción, en Paraguay, está ganando Colombia con gol de Freddy Rincón a Paraguay por 1 a 0. Se venía, el jugador se agarra. Palacios que va, Palacios que va, no lo dejen pegarle, hermano. Ahora González, palo, afuera. Había quedado, de acuerdo con lo que fue, por haberse agarra en posición adelantada, al 10, pero más allá de eso. Allá está bien, ¿eh? Me parece que ha empatado Paraguay. Los gritos del público anuncian el gol paraguayo. Está empatando Colombia en Paraguay. Gorocito, Leo, Gorocito, lo bajaron. Hay tiro libre para el equipo argentino. Rivarola hizo el gol paraguayo que ahora empata con Colombia 1 a 1. Están en igualdad de posiciones. La Argentina y Colombia, pero tiene mayor cantidad de diferencia de gol y mayor cantidad de goles a favor. La Argentina en este momento está primero en el grupo. Ruggeri y Borrelli. No, Ruggeri se va a buscar el centro. Borrelli está en el grupo. 1, 2, 3, 5, 6 en la barrera. Hay tantas jugadas que le pueden hacer. Ahí está, Gorocito levanta la mano señalando la jugada que van a hacer. Pero si la colocan por acá arriba para Zapata. Para Zapata, Zapata queda solo. Ahí está, Batí. Y el arqueo nos viene a Ruggeri. Cabezo. Lo que te acabas de comer, hermano. Qué potencia lo tiene. Qué potencia lo tiene Batí. Ruggeri que salvaba. Del Solar. El centro es de Carranza. Hay tiro de quina desde el sector izquierdo. Favorece a los peruanos. Alguien tendrá que componer la cosa. Con qué angustia la miraba Goy Fechea a esa pelota. Se agarra para entrarle. Ruggeri para devolver. Allí le pegaba. Gol. De Perú. Lo hizo el jugador Palacios. Y el partido está 2 a 1 favorable a la Argentina. Sobre 21 minutos 45 segundos. Va la pelota rechazada por Batistuta. Nadie en el rebote. Muy tapado Goy Fechea. Que amagó salir. Después quedó más atrasado. Zapata. Qué buena pelota le puso a Medina Bello. Allí está Soto en la marca. Sigue Medina Bello. Va Medina Bello. Batistuta el único que acompaña en el área. Viene Bati. Viene Bati para el tercero. Bati Palo. Goy Fechea. Miranda. Con esta sí que la perdió Bati. Qué buena jugada a Medina Bello. Qué pelota le había puesto Zapata a Medina Bello. Llegó hasta el fondo. Levantó un centro pasado al segundo palo. Batistuta entra por donde tiene que entrar un jugador. A buscar. Por el segundo palo. Aquí. Pero vean ustedes. Golosito para pegarle. Zapata. ¿A quién le dice andar? A Cravioto. Altamirano se queda como último hombre. Ruggeri ya está en el área. Vamos Cabezón. Allí está Ruggeri. Le queda para adentro. Zapata que intentaba. Allí está Cravioto. La Argentina buscando el tercero. Con el Cabezón. Con el Cabezón. Con el Cabezón. ¿Cómo no entró? ¿Cómo no entró esa pelota? La Argentina acaba de ganarle a Perú por 2 a 1. Recordando que por el mismo grupo. Es decir, el A en Asunción del Paraguay. El seleccionado local y Colombia igualaron 1 a 1. La Argentina está primera en el grupo. A pesar de tener igualdad de puntos con el seleccionado colombiano. Los dos tienen 6 unidades. Pero la diferencia de gol y los goles a favor favorecen al seleccionado de Alfio Basile. Que acaba de ganarle aquí en el Estadio Monumental. Al peruano por 2 a 1.